¡Hola a todos! Soy Sara, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien. Os dije por Instagram que el vídeo de hoy era de una de las cosas que más os gustan y como veréis en el título no estaba mintiendo. Os traigo un haul de Aliexpress y vengo con muy buenas noticias, así que estad atentos porque tenéis que aprovechar. La cosa es que desde el 27 de junio hasta el 2 de julio son los Summer Sales en Aliexpress y ¿qué significa esto? Pues que hay un montón de descuentos en muchísimos productos. Pero evidentemente eso no es todo porque Letyshop con motivo de estos Summer Sales ha decidido hacer un súper cashback para Aliexpress de un 15% hasta el día 30 de junio. Por lo tanto tenéis que aprovechar que no sabes todavía lo que es Letyshop. Letyshop es una aplicación de cashback que cuenta con muchísimas muchísimas tiendas en las cuales si tú compras desde la aplicación de Letyshop o desde la web de Letyshop te llevas un tanto por ciento de cashback a tu monedero. ¿Qué quiere decir esto? Que compras y al mismo tiempo ahorra. Pues bien, activar el cashback es súper fácil. Si aún no te has descargado la aplicación te lo voy a dejar todo en la cajita de información. También lo podéis hacer desde la página web de Letyshop. Y tan fácil como esto. Nos metemos en Letyshop y dentro de él vamos a Aliexpress. Yo lo que he hecho en mi caso es ir metiendo cositas que quiero y cuando llegue el día, top a mí. Os recomiendo que vosotros hagáis lo mismo. Estos días y con las cositas que yo voy a enseñar ir haciendo vuestro carrito y el día que llegue el cashback aprovechad. Como os digo, los Summer Sales de Aliexpress son desde el 27 de junio hasta el 2 de julio, así que aprovechad. Pero el super cashback hasta el 30. Así que te dejo todos los links en la cajita de información porque si no lo estás utilizando ya, estás perdiendo dinero. Y es que ya sabéis que si yo os traigo ansia, también os ayudo como a ahorrar dinero, ¿sabes? Es como the best of both worlds. Yo te traigo todo, te hago el equilibrio, la balanza. Me encanta. Así que en este vídeo te voy a enseñar las cositas que me han llegado estos últimos días y te voy a enseñar también dos super highlights que os enseñé en el vídeo anterior. Bueno, tres, porque hay un highlight que estoy utilizando muchísimo pero que lo compré igual hace un año y precisamente por eso tiene como relevancia. Y no voy a esperar hasta el final del vídeo. Por si no habéis visto el anterior, pues os lo voy a enseñar en este porque quizás hayáis llegado a este vídeo sin saber quién soy. Hola, soy Sara, encantada de conoceros. Amo Aliexpress. Así que este sitio es un lugar seguro si a ti también te gusta Aliexpress. Seguro y no porque te voy a crear ansia. Pero bueno. El highlight número uno son las Converse de plataforma que son idénticas a las originales y os las enseñé en el anterior vídeo. Y ahora que ya las he estrenado puedo decir que estas zapatillas son maravillosas, son ultra cómodas, son una fantasía. O sea, esto le da el punto a todos los lookazos de verano que te pongas. Más luego que te añade 5 centímetros, que para mí es que llego al 1,60 y lo paso. La revolución, the revolution. Y este es el otro highlight que os enseñé ya yo creo que hace un año y son las Converse normales. Y es que últimamente cuando decido ponerme como pantaloncitos cortos o me pongo esas o me pongo estas y me parece que es que quedan ideales. Mira que yo nunca había sido de Converse. Estoy aquí en plan, ya no sé ni por dónde poner la Converse. Son ideales, son ultra cómodas, tienen muchísima tralla y están increíbles, están lavadas, han sobrevivido a todo. Y el otro highlight es este bolsito de viaje que también os enseñé en el anterior vídeo. Lo he utilizado ya en dos viajes, cuando me fui con mis padres al Cosebre y este último que me he ido a Burgos. Y es fantasía, o sea, es tamaño perfecto. Podéis viajar con él sin tener maleta de mano. O sea, de esto de Ryanair que vas con lo mínimo que cabe debajo del asiento, pues con esto viajé yo a Valencia. Amazing, tiene compartimentos, puedes hacerlo más grande, el color es precioso, todo, 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 todo. Así que esta es otra de las recomendaciones de otros vídeos, pero que tenían que estar aquí, sí, o sí, o sí. Hay una cosa también por la que me habéis preguntado muchísimo y al final nunca enseñé en un haul de Aliexpress porque lo que me pasa siempre son hauls acumulativos de cosas que voy comprando a lo largo del mes y muchas veces como esas cosas ya las utilizo, las pongo en mi habitación o lo que sea, se me olvida. Pues eso mismo me había pasado con esta camarita de aquí que la habéis visto muchísimo por Instagram porque la tengo en la habitación a modo decoración, la verdad que no la he utilizado todavía, pero como ya la había colocado en el momento en el que vino porque me flipa, se me había olvidado enseñarosla por aquí. Esta cámara es de la marca Kodak y la verdad que no soy pro en cámaras analógicas, es un mundo que me parece una fantasía y que me encantaría saber, pero no tengo ni idea, no uso cámaras analógicas, ojalá algún día me lance porque me parece algo muy bonito, pero igual algún día se la robo a mis padres, es la típica que usábamos cuando éramos pequeños, pero I don't know. Esta en concreto yo no la he utilizado. La compré a modo decoración para mi habitación porque me parece lo más, es súper vintage, súper bonita y teníais como colores pastel que yo amo. Así que bueno, pues la camarita. Otra cosita que si me sigues por Instagram, he enseñado, si viste el anterior vídeo, también he enseñado y si no has hecho ninguna de las dos cosas, ya las estás haciendo, ve a mi Instagram que te lo dejo en la caja de información y los anteriores vídeos pues te puedes hacer un maratón porque, no sé, hace mucho cuadro en la calle, ¿sabes? Pues te puedes hacer un maratoncito de mis vídeos, ¿o qué? Mejor plan imposible. Bueno, es este neceser de aquí que es una de las cosas más bonitas ever. Soy señora neceseres, lo sabéis, pero es que honestamente a todos les saco uso. O sea, no tengo un neceser vacío y de hecho muchas veces me molesta no tener neceseres vacíos porque como todos los tengo con un uso, cuando los necesito modo, me voy de vacaciones, necesito un neceser, no los tengo. Creo que en Primar os enseñé que me había comprado unos transparentes y son los que estoy utilizando para viaje porque si no, imposible. Este es como de pana, tiene aquí como para agarrarlo, súper cute y es como el tamaño perfecto para guardar lo que quieras. Es suficientemente grande para make-up, suficientemente pequeño si tampoco quieres llevar como neceser enorme porque como no tiene forma en sí, es muy planito. Entonces esto para el bolso, lo que sea. O sea, de hecho, estoy luchando por saber para qué lo uso porque hasta que llega ese punto, no sé si se me están saliendo las tetucas por abajo. Soy tan maniática y tan como que me gusta tenerlo todo on point que lo que más me cuesta es como que saber para qué lo voy a utilizar. Ahora mismo lo único que tiene dentro son cositas de aliexpress. Guardé aquí las cositas que podía guardar para enseñaros hoy. Entonces, bueno, ahora os voy sacando, pero antes de eso tengo más cositas que están fuera. También, señora de carteras, me cogí esta de aquí. Yo, ¿para qué quiero tantas carteras? Les doy uso, os lo aseguro. Doy uso a todo, ya sea para tarjetas, para coins, para lo que sea. Pero cómo soy de coin para monedas. Esta, por ejemplo, yo creo que te vale para todo, pero te diría que más para tarjeta porque como metas aquí monedas, esto se abre y ya está. Y no sé, aliexpress tiene como su propio estético y tiene como su propia tendencia y al final es como un pinteres si lo acabas utilizando bien y para mí ya es un pinteres entonces te crea necesidades. Y esta carterita me creó necesidad. Es transparentita con purpurina, luego tiene como un logotipo, las costuras son de colorines que eso no me gusta, pero bueno, no se ve mucho y me mola un montón porque las fotitos de aliexpress venía como con pegatinas y tal de K-pop o de no K-pop, lo que te dé la gana y me molaba mucho el rollo. Así que pues me la compré y ya te digo, para meter los anillos cuando te cansas de ellos en el bolso, para meter tarjetas, para meter pinzitas de pelo, gomas de pelo, para meter tampones, para meter lo que te dé la gana. Me encanta. Y hablando de pegatinitas, en este mousse pegatina que me entró porque ya os digo que vi cositas y me enamoraron, me cogí varios packs de pegatinas que algunos de ellos os enseñé por Instagram. Es que me tienes que seguir. Me cogí este pack de aquí. Ahora os hago plano de todas más cerquita para que veáis que venía dentro. Después también me cogí, aquí tengo más pegatinas que ahora os enseño más de cerca. Este pack y estas que he pegado aquí también. O sea, me compré tres packs de pegatinas básicamente. Estas las he pegado ya pero bueno, puedo sacar estas de aquí que estas no las he pegado. Oye, se acaba de ir la luz así como un poco rarune o qué. Son unas pegatinitas súper cute estilo corean, estilo... Sí, es que es súper vibe aesthetic corean y me encantan. Y aprovecho para deciros que donde os las estoy enseñando que son las dos funditas de iPad que me compré. También os lo voy a dejar en la cajita que os lo enseñé en el anterior vídeo pero bueno, compartir es vivir y sé que os están encantando porque a mí también. Y así acabando con la parte papelería me cogí también esto de aquí que son como dos sobrecitos para guardar cositas y yo lo compré para meter algún regalito o alguna cosa, ¿sabes? Que luego hay ocasiones en las que quieres regalar algo y no tienes dónde, no tienes papel. Pues nena, este sol puede parar ya en plan de entrar y salir. Te decides. Tremenda nube también te digo. Bueno, después me cogí esto para el pelito que de hecho lo he utilizado hoy. Hay pelo por aquí que es pues para peinarme cuando me hago estos recogidos tan pegados a la cabeza. Este es el típico cepillo de cardar que yo en su día tengo otro y me lo compré para cardar, no para peinarme pero me encanta. Y venía en el kit el cepillo para cardar o para peinar, el típico peine con la parte esta de aguja como para separar bien el pelito y este que es como más para pulir o para personas que tengan baby hairs que yo no tengo pero me encanta como les queda. Me parece una tremenda fantasía y pues yo me compré este kit porque mira yo siempre intento agotar todas mis esperanzas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces no sé si soy torpe o tengo malos instrumentos entonces acabo dándome cuenta que soy torpe y no pasa nada por reconocerlo entonces pues bueno ya está. Cositas que pasan soy torpe no es culpa de los utensilios hoy he comprobado que soy torpe porque por delante me lo podéis ver fancy o quizás ni siquiera pero bueno yo sí me lo veo bien pero por detrás auxilio bueno a ver tengo el pelo sucio eso ayuda eh si os queréis hacer estos pelos bueno miento no está sucio me eché mascarilla y no me la aclaré sí soy ya todo lo que queda son cosas de bisutería mis favoritas mis favoritísimas y es que en el anterior vídeo no hubo nada de bisutería me ha llegado todo ahora y os aseguro que los anillos que os voy a enseñar y lo que os voy a enseñar en general lo vais a amar lo primero que raro gafas de sol estas de aquí que también se ve que el diseño este imita algo y aquí yo que no me entero de la moda y simplemente pues copio las cosas que me gustan pues no sé si imita algo lo peor de todo es que probablemente vaya con una imitación cutrísima la gente se crea que yo he intentado que tal y no que me importa no no soy otecutur yo ni high fashion me la pela soy chica de aliexpress después algo que me enamoró fue este reloj de aquí que es como los Casio de toda la vida de hecho mira te voy a contar un story time mientras te enseño el reloj y es que estos días pitaba algo en la habitación y yo diciendo tío que pita en mi habitación era el reloj y mola porque tiene los detalles en dorados y la correita en transparente y lo bueno es que como es de gomita tiene un montón de agujeritos y seguro que alguno me vale porque normalmente con el de Casio típico dorado que si habéis crecido conmigo tenéis que saber que tuve trope mil siempre tenía que hacer la juja porque no me valía entonces bueno me encanta no lo había estrenado todavía porque ya os digo lo guardo todo para que no se me pierda hace cuantos años que yo no llevaba reloj me encanta me lo dejo ya para lo que queda de vídeo venga y vamos con los anillitos os soy sincera no sé cuáles venían en qué pack pero bueno como os lo voy a dejar todo en la cajita de información yo voy a interpretar como vienen por sus envoltorios porque como os digo no los he abierto entonces bueno ha habido alguna desilusión no os voy a engañar ha habido dos desilusiones todo lo demás muy bien yo aquí mirando sin mirar empiezo con estos cuatro de aquí que comprendo que son del mismo porque vienen en el mismo envoltorio vale y ahora inserte plano de los anillos estos son cuatro anillitos que en uno pone myself en otro pone be nice el otro son unas margaritas y el otro es un planeta son todos como color doradito y bueno pues lo de siempre sed precavidos bañadlos el esmalte y os durará más tiempo dejo las desilusiones para el final o las meto aquí las voy a meter aquí en el medio hay tres dije dos hay tres desilusiones la primera desilusión es este de aquí que es un anillito que se suponía que era dorado de margaritas y me ha llegado plateado a ver desilusión porque desilusión porque yo no uso plateado veo últimamente mucha gente que lo combina y me camela me gusta pero aún así no me convence para mí no lo veo y digo me gusta yo no entonces bueno que penica con lo bonito que es después estos tres son como de tiendas aleatorias sí después este es una K son guays porque son de estos personalizados y es una K como estilo super gótico lo cual me encanta pero es como como definiría yo este color porque no es rose gold y si es rose gold también han patinado es acero es color acero esto no es dorado entonces tampoco es el color que te quedan los anillos cuando se te ponen feos no me gusta lo siento y luego otro que me ha venido en plateado me compré mi año 1993 y lo mismo en letras góticas yo había pedido dorado y me ha llegado plateado bueno luego estos tres que os voy a enseñar creo que también están sueltos y voy a dejarlos más bonitos para el final este primero de aquí es muy gracioso porque es es un anillo spinner me descojono es un anillo en el que la margarita gira I don't know why en que momento yo pensé que esto era una buena idea porque sobresale muchísimo pero bueno super cutie la verdad luego me pedí de estos anillos de números mágicos el 222 porque soy fan de los números pares y el 2 la verdad que ha acompañado mi vida para lo bueno y para lo malo pero bueno y luego me cogí este de aquí que también se puede regular que también es como personalizado por así decirlo que es la letra S dentro de un uniguito que parece como un sello muy guay muy bonito también lo que pasa que estos que te prometen ser ajustables son tan gruesos que a mí honestamente me da miedo a ver si de tanto apretar porque yo tengo que apretar mucho tengo los deditos muy finos igual lo funigo pero bueno no pasa nada y llegan los más bonitos y los mejores y si bien es cierto que son más caros se nota en la calidad incluso de hasta el paquetito son estos tres de aquí que son todos estilo sello me cogí todos en la talla 6 que se ve que es la más pequeña este tiene una piedrita rosa este tiene el dibujito de un ángel y este tiene una piedrita en blanco estoy enamorada y tenía muchas ganas de hacer este vídeo para poder utilizarlos porque lo que os digo es que si no se me descoñetorran todos por ahí así que estoy muy contenta ole y nada eso han sido todas las cositas por el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo como siempre os digo os dejo todos los links en la cajita de información y también os recuerdo que tenéis el summer sales en aliexpress desde el día 27 de junio hasta el 2 de julio y que aprovechéis con Letyshop que os voy a dejar el link en la cajita de información porque hasta el día 30 de junio tenéis super cashback así que aprovechad y nada que espero que os haya gustado ya ha pitado lo has oído pero por qué pitas pítalas en punto y yo esto como lo quito para de hacer eso marrana no así que nada un besito muy grande y nos vemos el domingo chao y nos vemos en la cajita de la cajita de la cajita y nos vemos en la cajita de 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 la ca